El sabecito, para bailar, bailar suavito, a mi intención, el sabecito Una discusión había, entre gente bailadora, sobre cual era peor De lo que hay ahora, para bailar, bailar suavito A mi intención, el sabecito, para bailar, bailar suavito A mi intención, el sabecito, a mi intención, el sabecito Uno grito cha cha cha, otro grita baile el mando Otro baile el hombre, el sabecito, a mi intención, el sabecito Para bailar, bailar suavito, a que te son bien suavecito Para bailar, bailar suavito, a mi intención, el suavecito Pero que no, 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 no te quedes sentada, ven y baila un poquitico Para bailar, bailar suavito, a mi intención, el suavecito Allá por el horizonte, la melodía se me perdió, te lo digo Para bailar, bailar suavito, a mi intención, el suavecito Que baila, que baila, que baila, que goza, que goza, que goza Para bailar suavito, para bailar, bailar suavito, a mi intención, el suavecito Dice que es el sentiente de brindis de sala, se llama yo Juan y toca bonito Para bailar, bailar suavito, a mi intención, el suavecito Para bailar, bailar suavito, a mi intención, el suavecito Para bailar, bailar suavito, a mi intención, el suavecito Para bailar, bailar suavito Oye, Daniel Este parque me recuerda a Cuba, que la silla está amarrada Oye, yo Juan y Tú te das cuenta de un bolero muy lindo de Pedro Flores que se llama Obsesión Por supuesto Vamos a hacerlo entonces, chicos Communist Por supuesto Buena 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 Amor es el pan de la vida, amor es la cosa divina Amor es una cosa sin nombre, que obsesiona el premio a una mujer Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frase Por más que se oponga al destino, será para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo, con donde sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, que de amor profundo no ropa por ti